Mi consejo es definitivamente que lo hagan. O sea, si tienen ya la intención, como dices, la cosquillita, el interés, háganlo. Entren a alguna carrera científica. Ahora, algo muy importante es una vez que entras a la carrera, cuando estamos en la prepa a veces sentimos que ya escogimos y ya no hay vuelta atrás. No, en realidad uno puede arrepentirse de sus decisiones. En este caso tú te puedes arrepentir si entraste a una carrera que no te gustó y tomar otra. Quitarnos los miedos. Eso es muy importante. Yo creo que es un gran consejo en general, pero en particular a las mujeres. Sacudirnos los miedos, ser valientes. Sí, tenemos que ser valientes. Y si tienes ese interés, vayan por la carrera. Estén en la carrera, vean si es algo que disfrutan y si es disfrutable para ustedes. Entonces mi consejo es terminenla, terminen la carrera y vayan tomando las decisiones, no hacia donde nos empuja la sociedad, con los estereotipos que nos dice la sociedad, sino con lo que les guste a ustedes, con lo que las haga sentir satisfechas. Gracias por ver el video.